hola hola muy buenos días y bienvenido a mi canal mi nombre es monica meléndez y este va a ser mi primer vídeo en español mil disculpas mi español no está perfecto pero espero que me entiendan este es un especial muy bueno ya saben que ya vienen los días festivos y este especial se va a hacer por se trata de sobre el coach outlet pero la compra se va a hacer por la aplicación que se llama raquete si no tienen esta aplicación por favor agreguen la aplicación ahí está se llama raquete pero primero yo les voy a ofrecer un link de referencia para que ustedes abren su cuenta nueva y cuando abren la cuenta nueva y hacen una compra de 40 dólares o más la aplicación le van a regresar 40 dólares esos 40 dólares se lo pueden mandar a un pinta o se lo se los pueden enviar por cheque a su correo de casa ok eso entonces se aseguren que se que abren la cuenta por mi link de referencia porque si no no se les van a aplicar los 40 dólares no les van a regresar los 40 dólares de crédito entonces vamos a empezar como empiezan es abren su aplicación de raquete y aquí yo ya tengo mi coach outlet la compra la tienen que ser por raquete ok aquí tengo mi coach outlet si no la tienen ahí abajito lo que hacen es que lo que hacen es aquí donde dice search que arribita le vamos a poner coach y aquí va a salir el coach outlet este es a la que le van a hacer clic y luego después se van a shop now ahorita tienen los especiales de black friday y pueden comprar una bolsa por tan solo 35 dólares cuando reciben el cash back de raggy ten y ahorita les voy a explicar cómo hacen clic acá arriba donde dice 25% of your entire order y estas son las bolsas que están aplicando para black friday está un bolso como estas aquí las que están las roe satchels estas aquí salen a 58 con algunos centavitos cuando reciben los 40 dólares de reembolso entonces es una súper muy buena compra por tan solo 58 dólares antes de taxes pero lo único que van a hacer es van a aplicar el bolso mira como estas aquí estas están a 100 dólares ok vamos a aplicar vamos a hacerle clic aquí y luego después la vamos a agregar a nuestro bolsa add to the bag before it's gone ok y luego le hacen clic a su check out aquí ya tenía una una en mi carrito y con el 25% cuando se aplica le van a salir a 75 dólares ok pero como están haciendo la compra por la aplicación de raggy ten les van a regresar un reembolso de 40 dólares entonces al final es esta bolsa aquí les van a salir a 35 dólares sólo 35 dólares por una bolsa de marca de coach está muy súper buena y como les digo ahorita es cuando hay que ahorrar dinero porque ya vienen los días festivos esta bolsa se la puede quedar usted o sería un buen regalo para navidad por sólo 35 dólares le va a salir hacen su compra ya hacen su compra regular como normalmente la hacen ahí ponen toda su información el envío es gratis se les va a llegar directamente a su casa no tienen que pagar por envío y es todo chicas es lo único que tienen que hacer se tienen que asegurar que abren la cuenta con mi link de referencia para que les den los 40 dólares si la abren la cuenta solamente por el internet si ustedes le ponen y buscan la aplicación ustedes mismas nomás les van a regresar 10 dólares se tienen que asegurar que abren la cuenta por mi link de referencia para que les regresen los 40 dólares de cashback ok entonces ya después que hacen la compra le pueden hacer click aquí el error de para regresar se regresan y después después como hoy en la tarde dicen que les den siquiera 24 horas para que le depositen el dinero a su cuenta después aquí abajito es donde van a poder ustedes mirar sus 40 dólares más aparte les van a dar un por ciento cashback por su compra total aquí está un por ciento dice aquí un por ciento entonces les sugiero que agarren esta aplicación es súper buena especialmente ahorita que hacemos muchas compras en línea hace poquito yo hice una compra en nike porque mis niños quieren unos air forces para navidad entonces yo hice la compra de nike y ahorita como en nike store están regresando 8 por ciento de cashback so es es súper bueno una compra de 100 dólares te regresan te regresan 8 dólares súper súper buena oferta y como les digo ahorita llevo yo 12 dólares con sólo las compras en línea que ando haciendo y eso me los mandan para atrás con un cheque o me lo pueden depositar por paypal cualquier duda cualquier pregunta que tengan por favor no duden en preguntarme aquí estoy para ayudarles y por favor no se olviden a suscribirse a mi canal y darle like al video se los agradecia mucho y que tengan un buen día bye nos vemos